Necesitamos que los peruanos tengan trabajo y cuando vemos la pesca ganguidecer, no por la corriente del niño, sino fundamentalmente por las irrazón y los errores de la política pesquera de este gobierno, que avanzó, retrocedió, volvió a avanzar y ha vuelto a retroceder en el tema de las niñas pesqueras, en el derecho de las embarcaciones a pescar. Nos encontramos que el año pasado nuestra patria retrocedió casi 30% en pesca. Y eso tiene un efecto inmediato en los esparcados, en los patrones, en los marineros, que no tienen salario, que no participan de lo que mi primer gobierno estableció, el derecho a tener una parte cuota inmediata de todo lo pescado, porque la apresa es justicia social para ellos. Y como no hay pesca, tampoco hay actividad conservera. Y todas esas señoras a las que el segundo gobierno les dio el derecho de tener estabilidad laboral como fileteadoras para no sufrir el abuso de todos. Entonces no tiene el trabajo en este momento. Tenemos que reimpulsar al Estado como promotor de la pesca. Llevar a nuestras escuelas, a nuestras provincias y a los Andes nuestros productos en conserva. Esa es una forma de impulsar y estimular nuestra actividad pesquera. Y impulsar y recrear el trabajo aquí, en nuestro puerto de Chimboto. Y cuando veo que por largos años la delegación chineca, que nosotros, confiados en la descentralización, entregamos al gobierno regional, cuando veo que con escándalos y problemas esa delegación se detiene y camina mal, yo digo, no sé, no sé, si el gobierno regional o el gobierno central, pero sí les digo que chineca se parece sacada de una buena vez para dar trabajo a los diputados.